Nos dijo que en su gobierno no iba a haber más privilegios Y es un privilegio Tenerlo de presidente Nunca habíamos tenido un presidente que andara sobre Es que su anhelo principal fuera Primero los pobres Becas a estudiantes, madres y abuelitos Abrazos, no balazos para los delitos Estoy lleno, orgulloso de mi cabecita de algodón Ya se miran los frutos de la cuarta transformación Salinas de Gortari, Peña Fox y Calderón De por si no servían panada y pagándoles pensión Ya se acabó, Chayotero se acabó La pensión es presidente, si Fox hasta lloró Adiós Brian, no volverán a robarnos Gracias a Morena hoy pudimos despertarnos Y no carnal, no me pagaron esta rola Yo hablo por los hechos, yo no soy Loret de Mola Yo no invento chantajes ni tanta faramalla Que el peque no ha hecho nada, nomás mírate el tres mayas Un aeropuerto nuevo ya funcionando hoy en día Y ni hablar de Deer Park y la otra refinería Los puentes, las escuelas y hospitales nuevos Si a los otros le faltaron al peje, le sobran huevos Me canso ganso Que queda en la memoria como el mejor presidente de México pa' la historia Hoy tenemos becas, apoyos y te ayudan Los que antes estuvieron ni siquiera te saludan Felipe Calderón, a.k.a. el Borolas El pelón con lentes que dejó al país hecho bolas El peor presidente, aunque al pan le arda El mismo que gastó millones de pesos en una barda Es un honor estar con Obrador O sea, que otro presidente rifa un avión, por favor Usted no se deje, lo apoyamos ni peques Si por mí fuera más exenios el país maneje Somos amlovers de puro corazón Un chicaca la corrupción, que siga la transformación Se apoya el niño, el joven y la doña Ojalá que su puesto lo agarre el noroña Enrique Peña Nieto, el que puso Televisa El esposo de la gaviota, diría la chaviza El que se fue pa' España y el gobierno lo tapa El mismo que le dio la espalda a los de Ayotzinapa Me alegro tanto que el PRI llegó a su fin No sé qué hubiera sido si ganara Riquín Canallín Solo imagínate cuánto es lo que robaban No construían nada, es más, ni becas te daban Miles de millones que a México se ingresaban Los partidos ratones toditos se lo embolsaban Por eso México nomás no progresaba Porque lo que se generaba, todo se saqueaba Hoy el peso es fuerte, la economía es estable Gracias a Andrés Manuel, México ya es respetable Por eso comparto hasta su foto en mi muro Y claro que me enoja que me lo comparen con Maduro Es un honor estar con Obrador O sea, que otro presidente rifa un avión, por favor Usted no se deje, lo apoyamos ni peques Si por mí fuera más excedios el país maneje Somos Amlovers de puro corazón Usted no se deje, lo apoyamos ni peques Te apoya el niño, el joven y la doña Ojalá que tu puesto lo agarre el Noronha Es un honor estar con Obrador O sea, que otro presidente rifa un avión, por favor Usted no se deje, lo apoyamos ni peques Si por mí fuera más excedios el país maneje Somos Amlovers de puro corazón Usted no se deje, lo apoyamos ni peques Ojalá que tu puesto lo agarre el Noronha